Hola a todos, buenos días, soy Álvaro Sánchez Hernández y os voy a presentar a mi familia. Esta es mi familia, en mi familia somos cuatro. Estos son mis papás, que juegan conmigo, me ayudan en todo y me quieren mucho. Este es mi papá, se llama Roberto, tiene 34 años y es pescadero. Este es mi mamá, se llama María, tiene 34 años y es secretaria. Este soy yo, me llamo Álvaro, tengo seis años y soy estudiante. Este es mi hermano, se llama Marcos, tiene tres meses y come, duerme y llora. Este es todo lo que tenía que contaros sobre mi familia. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si me enteras. ¿Alguna pregunta? Me encanta tu hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Y ahora qué? ¿Alguna pregunta? Ay, ¿te o no me gusta? Sí. ¿Alguna pregunta? Alguna, ¿te o no me gusta? Es que le toca comer muchas veces. Rubén, a la posición tu hermano es muy mono muy bien, un aplauso por